¿Cómo representar mitad de 58 en fracción? Buscamos la mitad, a ver, aquí está la mitad. Ahora, dice que solo se pone un 2 abajo, así que va primero el 58 y como es la mitad, va un 2 abajo. Esta sería su representación en fracción. Si necesitamos su valor exacto, solo dividimos. 58 entre 2 es 29. Este sería su valor exacto, pero su representación como fracción es 58 medios. Ejemplo de divisiones en las pantallas finales.